Música Un amigo es una persona que piensa en ti Que siempre encontrarás, que siempre te dará Todo su tiempo aunque por ti lo tenga que inventar Quien te hace ver más de una vez El rostro amargo de la verdad Quien sufre más que tú cuando algo te va mal Y es feliz con tu alegría Un amigo es en esta vida un enviado de Dios Un amigo es el sonido de la música Es el cuerpo y rostro del amor Un amigo es el que jamás esperará de ti Nada cambió de tu amor y toda tu amistad Se conforma con verte feliz Un amigo es el que disfruta de tu compañía Quien te consolará, quien te dará valor Ante los golpes crueles que siempre la vida da Porque sabrás, amigo es El que aunque pierda se juega por ti El que te buscará para estar junto a ti El que te escucha cuando lo hagas Un amigo es en esta vida un enviado de Dios Un amigo es el sonido de la música Es el cuerpo y rostro del amor Un amigo es el que jamás esperará de ti Nada cambió de tu amor y toda tu amistad Se conforma con verte feliz Amigo es la persona que vela por ti Pero ni tu apatía no hará cambiar de vía Y como un niño una y mil veces por ti sufrirá Porque sabrás, amigo es El que aunque pierda se juega por ti El que te buscará para estar junto a ti El que te escucha cuando le hablan Un amigo es en esta vida un enviado de Dios Un amigo es el sonido de la música Es el cuerpo y rostro del amor Un amigo es el que jamás esperará de ti Nada cambió de tu amor y toda tu amistad Se conforma con verte feliz Un amigo es en esta vida un enviado de Dios Un amigo es el sonido de la música Es el cuerpo y rostro del amor Un amigo es el que jamás esperará de ti Un amigo es el que jamás esperará de ti Un amigo es el que jamás esperará de ti Un amigo es el que jamás esperará de ti Un amigo es el que jamás esperará de ti Un amigo es el que jamás esperará de ti Un amigo es el que jamás esperará de ti Un amigo es el que jamás esperará de ti Un amigo es el que jamás esperará de ti Un amigo es el que jamás esperará de ti Un amigo es el que jamás esperará de ti Gracias.